¿Esta qué pasa, Pete? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, nos alegramos. ¿Cómo va esa cuarentena? Bien, bien, bastante bien. La verdad que me lo estoy tomando muy positivamente esta cuarentena. Bueno. Oye, cuéntanos un poquito a qué estás dedicando el tiempo estos días, cómo estás entrenando un poquito tu golf. Cuéntanos también un poquito, ahora hablaremos de esa iniciativa que tuviste con los dibujos, con tu otra gran pasión que es pintar. Así que cuéntanos un poco, ¿cómo va? Bueno, desgraciadamente no tengo mucho espacio para entrenar al golf, porque no tengo un jardín muy amplio ni mucho espacio para poner una red en el salón o para entrenar. Pero bueno, por lo menos tengo una alfombrilla con la que puedo patear, puedo aprochar en el salón con la alfombra también. Y bueno, hago un poquito de... cojo los palos y hago unos sueños de vez en cuando, pero dar bolas no puedo. Sé que en ese punto mal, pero bueno, por lo menos puedo hacer mucha gimnasia. Estoy haciendo básicamente un día bici y otro día ejercicios de suelo, pues piernas, abdominales, ejercicios de glúteos, vamos, los músculos más importantes para el golf. Y bueno, básicamente también estoy aprovechando mucho el tiempo para pintar, que es lo que has comentado tú. La verdad que le estoy dedicando mucho tiempo y me lo estoy pasando muy bien. Y pues a leer algún libro, ver series, películas, etc. Cuéntanos un poco, ¿esa iniciativa que has hecho con los dibujos de coches que estás haciendo? Bueno, ¿en qué funciona? Bueno, pues la verdad es que se me ocurrió sobre la marcha. Como muchos saben, mis dos padres estudiaron Bellas Artes. Mi padre se dedica a pintar retratos y pinta cuadros y también pinta animales ahora, algún paisaje y tal. Y mi madre da clases de arte donde estudié yo en el colegio y también ha hecho alguna exposición de acuarelas y tal. Y el año pasado, cuando yo estaba lesionado, pues dije, joder, ¿qué voy a hacer ahora que estoy lesionado? Igual me dedico a pintar, ¿no? Que es una cosa que yo hacía de pequeño muchísimo. Me gustaba mucho. Incluso llegué a ganar un concurso de pintura y dije, bueno, pues lo voy a recuperar, ¿no? Y como te digo, tenía unos pasteles, que era la técnica que más me gustaba de pequeño, tenía unos pasteles que me había comprado el año pasado cuando me lesioné. Y dije, pues nada, pues me voy a poner a pintar coches, ¿no? Que es que a mí me encantan los coches clásicos, los coches antiguos. Me gusta la marca Porsche mucho y son coches que me gusta mucho pintar. Y dije, pues nada, me voy a dedicar a pintar. Y conforme iba pintando y calcándolos en Instagram, pues había gente que me pedía que le pintase su Golf o sus coches o algunos que le gustaría tener. Y dije, bueno, pues ¿por qué no me pongo a pintar? Y los vendo, los cobro y lo que recaude, pues lo dono cuando termine la cuarentena a la fundación que yo quiera, ¿no? Y vamos, se me ocurrió eso de la marcha. También es verdad que hay una persona que me gusta mucho seguir, que se llama Manu Campa, que es un pintor muy conocido, que pinta coches. Y la verdad que es una pasada verle cómo pinta. Os podéis meter en su Instagram y es una auténtica pasada ver los cuadros que hace de coches. Y desde que le sigo, pues es como que tengo un poquito de ganas de sumarme a pintar coches, ¿no? Y bueno, él ha sido un poco culpable también. ¿Y cómo está yendo la venta? ¿Está teniendo mucho éxito? Sí, pues la verdad que sí. Llevo pintados 27, 28 coches. Y no todos son encargos. Encargos pues habré tenido igual como 15, 16. Y los estoy vendiendo, pues los de DIN A4 los estoy vendiendo a 100 euros. Y los de DIN A3, que es como el doble, pues a 130 euros. Yo creo que llevo pues mil y pico euros ya recaudados. O sea que bastante bien. Bueno, está muy bien, está bien. Y entonces la gente, ¿te los pide por Instagram o cómo podemos hacer? ¿Por si alguien te quiere hacer algún encargo o algo así? ¿Directamente que te escriban a ti por redes o...? Sí, sí. Yo los cuelgo en Instagram. Cada vez que hago un coche, pues lo cuelgo en una story. Y para que la gente los vea, pues si les gusta. Y bueno, pues hay gente que básicamente me lo pueden pedir, los que me conocen por privado o por lo que sea. Pero hay gente que me escribe por Instagram también, pidiéndome algún encargo. Y desde luego no es la primera causa solidaria con la que estás. Porque vimos que el año pasado también estuviste con la Fundación Bobas. Sí, el año pasado. ¿Cómo fue aquel proyecto? Sí, sí. Bueno, estuvo bien. La verdad que fue a través de Mariaca. Y bueno, me comentó en su día, pues la fundación con la que ella colabora, que se llama la Fundación Bobas, que se dedica a cuidar a gente con parálisis cerebrales. Un centro que hay aquí en Mirasierra. Y están intentando recadar dinero para montar un edificio nuevo, para poder cuidar a la gente que vaya allí, pues día y noche, ¿no? Para que puedan vivir allí también. Y bueno, pues la verdad que esa experiencia que hice el año pasado me lo pasé muy bien. Hice un sorteo a través de Lunatics, que es una empresa de un amigo mío. Y bueno, pues nada, hice el sorteo, que consistía en que la gente podía donar a través de Lunatics y con ello entraba en el sorteo. Y bueno, pues hicimos el torno, lo tocó una persona y jugamos un día 18 hoyos en la Moraleja 4. Creo que fue en diciembre. Buen premio, de todas maneras. Fue para el que le tocara el sorteo, porque es un buen campo para jugar. Sí, sí. Hice un poquito de chido, pero lo pasemos bien. Ah, bueno. Pero es que en diciembre, claro, también. Claro, es que lo malo del sorteo es que obviamente tengo que poder jugar yo, ¿no? Claro, sí, porque si no... Y diciembre suele ser una fecha en la que yo no tengo muchos torneos. Y bueno, pues al final tenía que cuadrar también con la persona a la que le tocó el sorteo. Y pues al final fue diciembre. Bueno, y vamos a hablar un poquito de tu golf hasta este parón obligado por la cuarentena. Empezaste este año en el Challenge. Jugaste algunos torneos por Sudáfrica. Hubo un poco de todo. Cuéntanos, ¿cómo fue hasta ese momento esos torneos, esa gira sudáfrica? Pues la verdad que me lo pasé muy bien y jugué muy bien al golf. La primera semana, el último día salí con opciones remotas, pero bueno, opciones de ganar. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Era un campo tirando a clásico como inglés. Bueno, no era tipo links, pero tipo campo cortito, entre árboles, calles muy estrechas, greenes muy pequeños. Es un tipo campo clásico de antes, ¿no? Que no son como ahora, que son calles anchas, greenes enormes, muy largos. Y eso a priori, pues la gente piensa que ese tipo de campos a mí me van muy bien, ¿no? Que son los que tú puedes pegar unos drives, unas leches tremendas y aprovechar la distancia, ¿no? Pero fíjate que a mí ese tipo de campos no me suelen gustar porque pegarle recto no es una ventaja, ¿no? Es más bien meter pads. Y a mí me gusta jugar en campos muy estrechitos porque yo considero que de tía green soy muy buen jugador. Y creo que puedo sacar mucha más ventaja en un campo estrechito que en un campo donde las calles son enormes y los greens son enormes. Porque al final, al fin y al cabo, va a ser un concurso de pad. Y esa semana, pues mira, jugué, no jugué tan bien de tía green como suelo jugar. Porque sí que es verdad que en Ciudad del Cabo hace un viento espectacular. Y bueno, coger muchas calles, muchos greens en esas condiciones, pues es complicado. Pero sí que es verdad que estuve muy fino con el pad. Y bueno, fue una pena porque venía ahí incluso en los últimos nueve años todavía podía ganar incluso. Y hice un triple bogey ahí al hoyo 16. Que fue realmente por pasarme de valiente, ¿no? Era un hoyo que era un par 5 que se tiraba un hierrito 2 a la calle. Y luego tirabas otro hierrito 2 o otro hierrito 3 a green. Y hacía un viento a favor tremendo. Y se podía, era como un poco doble que a la izquierda. Y yo podía cortar y tirar el drive por encima. Y dije, mira, pues en el challenge da igual el séptimo, o sea, el noveno que el 25, ¿no? Porque la diferencia de dinero es poquita, ¿no? Entonces dije, pues mira, en vez de voy a apostar a lo grande y a ver si hago un eagle o un birdie por aquí y sigo ganando terreno. Y nada, y pegué un pull hook a la izquierda que me salió por debajo del hombro, me hizo cosquillas en el sobaco. Y vamos, la perdí. Y además ahí tuve una situación un poco incómoda porque el que iba jugando conmigo, que se estaba jugando el torneo, que quedó segundo, no me ayudó ni a buscar la bola. Y me cogí un cabreo tremendo con él. Le dije, macho, me lo cogí, acababa el 18, ¿no? Porque no quería desconcentrarle, que se enfadara, que nos empezáramos a enzarzar ahí, porque ni él y yo íbamos a ganar, ¿no? En esa situación. Y cogí nada más, terminé el 18 y le dije que era un cabrón, vamos. Pues no... Voy a decir, claro, que es que eres un cabrón. Primero se lo dije a su caddie, le dije, oye, te aviso que voy a cogerle cuando termine el 18 y le voy a cantar las 40 porque esto no se hace, pues hay que ayudar al jugador a buscar la bola, ¿no? Creo que eso nos lo han enseñado desde pequeñitos. Y bueno, no me gustó mucho ese detalle y se lo dije. Y bueno, fue una semana que a pesar de ese triple oggie yo me encontré súper bien con mi juego. Y luego la segunda semana que fue el Data Proam, que de verdad que es un torneo que yo siempre había escuchado, que era un torneazo, que se juega en George, en tres campos que son impresionantes. O sea, el link sobre todo que es donde se juega la President's Cup del año 2000... Igual la lío con el año, pero no sé si fue 2008 o por ahí, que fue la mítica esa de Ernie Els y Tiger Woods con los capitanes Nicklaus y Gary Player que salieron a playoff y al final se quedaron sin luz y compartieron los dos el torneo. Y la verdad que lo disfruté muy bien, pero esa semana, pues mira, fue todo lo contrario a la anterior, ¿no? Como yo te digo, campos anchísimos, grimes enormes, con lo cual era un concurso de pack y fue un corte bajísimo, ¿no? En tres días creo que el corte fue menos siete o algo así y yo pateé muy, muy mal, muy, muy mal. Vamos, fallé, creo que fallé siete grimes en tres días y solo hice menos cinco, o sea que bastante debacle. Pero bueno, como te digo, jugando muy bien y con mucha ilusión, con ganas de jugar, que es lo que me faltó el año pasado un poco después de la ilusión. Y bueno, una pena que tengamos esta cuarentena ahora, ¿no? Porque yo venía con el motor a tope, con muchísimas ganas de competir y jugar y bueno, pues ahora habrá que echarle un poquito de paciencia y ver qué pasa con todo esto porque al final esto va a generar mucha crisis económica y esto lo vamos a pagar y el Tour Europeo a ver qué pasa porque ya con las informaciones que nos están dando pues creo que el Tour Europeo va a sufrir un poquito a partir de ahora. Pero bueno, lo importante es que esto acabe, que muera muy poca gente y bueno, que podamos estar todos dentro de poco haciendo nuestra vida rutinaria. Eso te iba a comentar, que es verdad que ahora lo que menos importa es el golf, es el deporte, es tal porque hay otras prioridades, pero os van comentando un poco qué planes hay, qué se espera de aquí a unos meses, cómo va a quedar todo, qué vais a hacer porque es verdad que este año, al fin y al cabo, los jugadores del Challenge teníais una buena noticia que era que se reparten 20 tarjetas en vez de las 15 que se han repartido hasta ahora, se reparten 20 tarjetas en los 20 primeros de cara al año que viene. Pero claro, cómo va a ser a partir de ahora, cuántos torneos van a poder jugar, dónde va a estar el límite de esos 20, entonces no sé si os van a contar un poco cosas. Yo creo que eso no va a cambiar, lo del número 20 y de las tarjetas, espero que no cambie porque sería un poco sorpresa, pero yo creo que lo que va a pasar es que va a ser un sprint final a partir de mediados de julio, principios de julio, yo creo que, calculo yo, por lo que leo y por lo que me informo, es que empezaremos a jugar. Igual junio, pero la única mala noticia que hemos tenido en el Challenge es que un promotor checo ha eliminado todos los torneos que tiene en el Challenge, que eran tres, que son bastantes para el Challenge, y también un torneo en el European Tour, el Checkmasters en agosto, y eso los ha cancelado, ni los ha pospuesto, ni nada. O sea, ha sido realmente lo único que se ha cancelado en el Tour Europeo Challenge. Entonces, que yo sepa, no sé si me estoy crumpiando. Bueno, pero bueno, que a partir de julio va a ser un sprint final hasta final de temporada y, bueno, lo bueno que tiene el Challenge es que realmente hasta mayo no empezaba, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que vosotros al fin y al cabo este paro lo ibas a seguir teniendo. Es verdad que lo tenías con entrenamientos, porque lo tenías, yo entiendo, programado para seguir yendo a tope y ahora al fin y al cabo estás en casa y no puedes entrenar. Pero que por torneos, realmente ahora tendrías la federación, o sea, los torneos de la fe de los lunes y ahora mismo poco más, ¿no? Justo, sí. Tenía pensado, pues eso, competir en el circuito de Madrid y poco más. La verdad, no sé si se había anunciado algún torneo del circuito nacional, de esos que puede jugar, pero realmente no teníamos nada en España en los que jugásemos el Challenge, ¿no? Y, bueno, yo tenía la ilusión de jugar Valderrama también, que se ha pospuesto, pero bueno, realmente yo creo que se empezará a jugar a finales de junio-julio, tanto European Tour como Challenge. O sea que, a no ser qué pasará en el Tour Europeo, los que se ha pospuesto como enquejar en las fechas, porque realmente lo importante a partir de ahora son los grandes y los campeonatos del mundo. Y eso va a ser la prioridad, tanto en el PGA Tour como en European Tour. Y yo creo que los torneos del European Tour, pues, no será un torneo a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Creo que serán, pues, típicos sin Players Lounge, sin gradas, o sea, será un no russo. Claro, es verdad que eso hablaban, que al fin y al cabo el golf, yo creo que al fin y al cabo reduciendo el acceso al público, al ser un deporte a aire libre y en el que no hay casi contacto entre los jugadores, debería ser de los primeros deportes en volver. Porque a medida que se hace un protocolo o unas medidas, pues yo creo que lo tendrás fácil para no contagiar a nadie ni tener problemas. Pero claro, es que eso nunca se sabe. Bueno, ahí tienes que tener en cuenta también que al final European Tour es un circuito completamente internacional, ¿no? Entonces, te lo tienes que tener en cuenta a ver cómo están los, yo que sé, el típico sudamericano o mexicano o, yo que sé, o de otro país que esté a lo mejor, pues, muy liado en ese momento con el coronavirus, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no se resuelva globalmente el problema del virus, pues, realmente, el European Tour o cualquier organización de deporte que haga o circuito, pues, pues, se lo tiene que pensar un poco, ¿no? Porque no es justo que unos puedan y otros no, ¿no? Está claro. Entonces, ahora mismo, claro, hay muchos posibles escenarios y no sabemos qué va a pasar, pero sí, dentro de lo que no sabemos, yo creo que eso, que serán torneos con menos dinero. No será lo habitual que hemos visto hasta ahora, como he dicho. Y, bueno, por lo menos que haya torneos y que podamos jugar y que haya muchas posibilidades de que todos juguemos, ¿no? Que eso es lo importante. Bueno, empezamos ya con la lista de preguntas que nos han ido llegando. Algunas de ellas las has visto ya y te las has podido preparar, que sabemos que has hecho un poco de trampa, que no creas sorpresas. He hecho como el presi del gobierno, me las he preparado. Eso, eso. Las hemos pasado y ahora, pues, mira, por plasma también. O sea, por plasma y todo controlado. No, pero la primera, mira, nos la ha hecho antes Toni Ferrer, que ya estuve el otro día en el live con Sebas. Te preguntaba que pintor o golfista. ¿Pintor o golfista? Hombre, golfista, golfista siempre. A no ser que me entren jeeps de todo tipo de cosas y empiezo a calambrarme y me tenga que dedicar a otra cosa. Espero que eso no pase. A ver, David nos preguntaba sobre el tema del físico y que además ahora lo estás trabajando mucho. Tren superior o tren inferior, ¿qué tiene más importancia? Y si aparte, quitando la cuarentena, si cuando no estás lesionado también vas al físio de manera regular. Sí, hombre, al final ir al físio de manera regular para un golfista que está todo el día haciendo ejercicio es para soltar músculos o si todo en la espalda. Yo creo que es importante, ¿no? Hombre, yo normalmente, hombre, lo ideal es hacer gimnasia para no ir al físio, ¿sabes? Para estar sano muscularmente, ¿no? Pero siempre es verdad que hay algún problema y ya sale y habitualmente necesitas ir al físio. Y luego respecto a la pregunta de tren superior o tren inferior, tren inferior, vamos, sin duda en el golf. O sea, lo más importante en el golf es culo, piernas y abdominales. O sea, para mí esos tres músculos son los más importantes porque al final si tienes unos abdominales y un culo fuertes, la espalda lo va a agradecer muchísimo. Y las piernas al final son los dos ejes del swing del golf, tanto el derecho como el izquierdo. O sea, que para mí eso es lo más importante. Y eso es lo que te va a decir un preparador físico de golf, seguro. O sea, que hay que centrarse en el tren inferior. Pues nada, pues David ya lo sabe. Javier, te pregunta... El tren superior para la playa y las pistis, ¿sabes? Eso. Bueno, también, es verdad que no hay que dejar nada. Y ya que estás, pues que lo haga todo, ¿no? Un poquito. Pero que te esté más en el inferior. A ver, Javier te pregunta que cuál es el palo con el que estás más cómodo en el campo. Da igual las circunstancias que haya, sino que tú sabes. El drive. El drive, sin duda, es el palo con el que yo siempre me siento cómodo y donde creo que yo puedo ganar mucho terreno, siempre. Luego, nos has hablado del tema del pad, que tuviste, que siempre ha sido como un poco el talón de Aquiles. ¿Has cambiado muchas veces de pad? Mira, como amateur, nunca cambiaba de pad, porque era lo que mejor hacía. Tenía un modelo que era un Pink Crazy, el famoso motorista ese que si le das la vuelta parece que es un motorista. Y cambiaría en el centro que me iba espectacular. Si preguntas a cualquier compañero de batallas amateur y le preguntas qué es lo que mejor hacía a Pedro, es el pad. Y resulta curioso porque no era un pegador de amateur. Lo que pasa es que sí que es verdad que gracias a la preparación física que he hecho, pues he ganado mucha distancia en ese sentido. Pero con el pad de profesional he cambiado de pad, pues ni las he contado. He cambiado muchas veces y eso es un síntoma claro de que hay algo malo. Cuando ves a un jugador que está cambiando mucho de pad, es que tiene problemas de pad. Y bueno, fíjate, yo ahora llevo, cambié de pad, estoy jugando con un Scotty Cameron clásico, que es un concepto me parece. Y llevo ya bastante tiempo con él, con lo cual es buena señal. Llevo desde el verano pasado. O sea que eso es muy buena señal. Y además he hecho unos cambios últimamente con mi equipo, que me han venido muy bien, justo al llegar de Sudáfrica. Y creo que era un cambio que teníamos que hacer desde hace mucho tiempo. Y como tenía dos meses y pico en el que no iba a competir, pues decidimos hacer ese cambio. Y la verdad es que me vino muy bien. El primer torneo que jugué, que fue un dobles, que jugué con David Salgado en Tarlacona, la verdad que empaté espectacular. O sea que ahí me quedé con muy buen sabor de boca con esos cambios. Mira, justo que nos decías del equipo, Ginés te pregunta que cuánto equipo necesita un pro. ¿Cuánto personal tiene que estar en su equipo? Pues un jugador de primer nivel, lo normal es que tenga un preparador físico, un fisio y entrenador de golf. Y además de manager. Ahí puedes unir un montón de cosas. Entrenador de pad, entrenador de juego corto, entrenador de juego largo. Hay muchos jugadores que dividen sus distintas facetas de juego con entrenadores, ¿no? Yo en ese sentido pues tengo a Pepín que me ayuda, a Pepín y a Edu Serrano que me ayudan con todo. Y tanto Edu Serrano con el golf como con la preparación física, además de Martin que ha trabajado siempre conmigo, la preparación física, que últimamente él ha estado lesionado y ha estado con problemas de salud y no he podido entrenar con él desde hace tiempo. Pero, pero vamos, yo lo que tengo es manager, a Pepín, a Edu y también tengo psicólogo, que eso es para mí un factor importante también. Mira, vamos a ir combinando las preguntas que nos han mandado durante estos dos días con las que llegan aquí en directo y aquí nos dice Ternero Gavar, ¿cómo entrenas los golpes de 100 metros para abajo? Pues mira, los golpes de 100 metros para abajo, me acuerdo una vez que me fui a San Diego, al centro de Tiles, que es el Tiles Performance Institute, me fui allí un invierno entero a hacer la pretemporada y me enseñaron muchísimo a entrenar el juego corto. Hay mucha gente que el juego corto le gusta, eso depende un poquito del jugador, ¿no? Pero hay mucha gente que le gusta hacerlo de una manera muy técnica y hay gente que es más, por ejemplo, yo le he preguntado a la Zabal, hola Zabal, ¿tú cómo haces el control de distancias? Y te dice yo, yo a ojo, ¿sabes? Yo por sensaciones, ¿sabes? No te dice nada más, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayudó mucho el tema del reloj, ¿sabes? Por ejemplo, hacer un swing a las nueve y a ver cuántos metros hago. Un swing a las... O sea, para mí medio golpe es nueve. Tres cuartos entero, un poquito menos de medio golpe, ¿sabes? Y entonces, con esas distancias, cambiando de palo, pues llegas a un número y entonces en el campo eso te ayuda mucho la estrategia, ¿no? Por ejemplo, quieres hacer un layup en un par cinco y le dices a tu cadí, oye, me quiero dejar 65 metros la bandera, porque es justo el medio golpe con el blaster y eso lo tengo muy controlado, ¿no? Y eso te ayuda mucho a dejarte golpes con los que tú te sientes muy confiado. Y luego, pues eso de 100 metros para abajo y el juego corto, pues a mí me gusta mucho hacer todo tipo de golpes, ponerme situaciones muy complicadas, gol fritos, bola enterrada, bola enterrada en el raft, o sea, un montón de situaciones para que tú puedas tener un poquito de... para que puedas estar en cada situación que puedas estar en el campo, ¿no? Y que luego no haya sorpresas en el campo y ni con López y Pósiles. Vale. Juan, te pregunta qué mejor diseño que has jugado y también el más difícil. El mejor diseño... Bueno, no sé si el mejor diseño, pero mi campo preferido que me quedé enamorado es Leopard Creek. Lo jugué hace unos años y me pareció... me pareció la leche. Yo creo que es todo el conjunto del campo, ¿no? Estás en mitad de la selva, de repente estás en un hoyo pateando y estás viendo cocodrilos a 50 metros en un río, ¿no? O yo qué sé, o elefantes o cualquier animal que haya por ahí, ¿no? Y luego él, cuando me puse a investigar en el campo, vi unas declaraciones de Gary Player que decía que había hecho ese campo pensando en Augusta. Entonces, la verdad para mí es mi campo preferido. Y el más difícil que he jugado yo, yo creo que puede que sea perfectamente el Golf Nacional. Cuando tenía los buses antes que tenía, que estaba lleno de arbustos por todos lados. Ahora lo limpiaron bastante para la Ryder Cup y eso facilita un poco las cosas, pero el Golf Nacional, si te pilla un día tonto, puedes hacer 80.000 ahí. Sí, sí. Mira, una pregunta curiosa que a mí, yo por lo menos, la verdad es que, mira que hablo con muchos de vosotros, pero nunca he sabido el cómo te apuntas a los torneos del European Tour o el Challenge. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo las inscripciones, todo eso, cómo va? Eso, tú mandas un email a principio de temporada a Entries, que es el European Tour, y les dices, oye, me quiero apuntar a toda la temporada. Y entonces te mandan un email confirmando de toda la temporada. Entonces, tú, si te quieres desapuntar a un torneo, pues tienes que avisar con un periodo de antelación para que no te pongan una multa o para no pagar la Entry fee y te vas organizando tú. Pero yo lo que suelo hacer es eso. Yo, a principio de año, cuando publican toda la temporada, mando un email y digo, apúnteme a todo el año. Y si de repente me quiero desapuntar alguno, pues lo hago dos o tres semanas antes y digo, oye, que este no lo voy a jugar, desapuntarme. O sea, lo haces todo a través del European Tour. ¿Y se paga por torneo una entrada o te cobran a principio de año todo o cómo va? Tú pagas una membersía para todo el año, o sea, para poder jugar el circuito, y luego tú pagas por torneo. Pues sí, creo que la membership son, en el Tour Europeo, con categoría plena, creo que son 600 euros. Y por cada torneo en el Tour, este año creo que lo han subido a 100 euros, me parece. No sé si son 90 o 100 euros, pero han sido 90 euros hasta hace nada. Y en el Challenge, pues creo que son 50 euros por torneo y 300 euros la membership. Vale. A ver, otra pregunta curiosa, de Borja. Que si te atreves a analizar el famoso Hoyo 18 de Van de Bell en Carnoustic. ¿Cuál fue el error? Y que si es que hubo error, ¿y cómo lo ves tú desde tu lado? Bueno, a ver, esa situación es la situación de máxima flexión que existe en el golf, ¿no? Y sobre todo para un jugador como Jan van de Bell, que no había estado en esa situación nunca, ¿no? Es muy difícil verlo a todo lo pasado, ¿no? Al final, cuando tú estás ahí en ese momento, pues supongo que tienes los nervios a flor de piel y nadie se libra de cometer errores bajo esa situación, ¿no? Hasta ni Tiger ni nadie. Entonces, pues, que podría haber jugado al Hoyo de otra manera, que podría haber pegado otro palo, que podría haber hecho algunas, pero al final eso es lo que es la presión, ¿no? Que te nubla la mente y te ciega y haces unas cagadas tremendas, ¿no? Y eso es lo que le pasó al pobre Jan van de Bell, que además me acuerdo yo que jugué con él de amateur después de esa debacle, me tocó jugar a mí en un Grand Prix de Osegor. Él quería jugar el torneo para entrenar y la dejaron jugar con los amateurs y me pusieron a mí el primer día con él porque venía de ganar la Villarriz Cup y jugué con él y me parecía un tío estupendo, un tío súper simpático, habla español perfecto, vamos, me lo pasé en grande jugando con él. Le pregunté además por esa situación y él te lo decía claramente, ¿no? Que, bueno, pues son cosas que pasan y, bueno, pues tendrá, o seguramente dentro de él tendrá que vivir con esa frustración de haberla cagado en ese hoyo, pero, bueno, ese es el golf también. Álvaro te pregunta ahora en directo que si puedes contarnos cómo gestionas la mente durante una vuelta, cómo es el trabajo mental que vas haciendo durante el juego. Bueno, yo básicamente lo resumo en, que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero en concentrarte en lo que tú puedes controlar, ¿no? O sea, al final tú no puedes controlar tus nervios ni el tiempo que hace, ni el campo, ni la presión, ni nada de eso, ¿no? Yo simplemente me limito a ir golpe a golpe, a intentar dar lo mejor de mí en cada golpe y, bueno, intentar gestionar lo mejor posible de cada situación que me venga, ¿no? Muchas veces cuando ser consciente de que vas a fallar y de que nadie es perfecto y que, bueno, y gestionar cada situación lo mejor posible. Al final, uno de los objetivos que yo me pongo siempre cuando salgo por un torneo es intentar firmar la tarjeta sabiendo que lo has dado todo, ¿no? Que has hecho todo lo que ha estado de tu parte y con eso quedarte tú tranquilo contigo mismo, ¿no? Decir, bueno, pues he hecho 75, mira, pues ha sido un día malo, he intentado hacerlo lo mejor posible, pues he hecho 75. Que he hecho 75, pues mira, de cojones. Pero bueno, intentar eso, hacerlo lo mejor posible siempre que salgas a jugar. A Escalada11 te pregunta, ¿cuál es el drive más largo que has dado en el European Tour? ¿Más de 400 yardas? Pues seguramente. Alguna vez habré dado, no sé, 400 yardas, no sé. La verdad que igual me he flipado un poco, pero sí me acuerdo de haber dado algún drive de 370 y pico yardas en Sudáfrica, que ahí estás jugando en Johannesburg, que estás jugando a 2.000 metros o en Kenia y con las calles duras y hacer algún drive de 370 yardas. Esa cifra sí que me acuerdo porque me acuerdo ahora de una situación en un par 5 que pede un drive espectacular y cese a distancia. Pero 400 yardas puede que sí, pero creo que no. Igual en algún camino o algo así. Sí, puede ser. Hombre, eso puede pasar en campos del Open británico, ¿no? Que son cuando hace viento, te pilla a viento a favor y las calles durísimas y tal y de repente tienes un hoyo, pues eso, con esas condiciones y empieza a botar la bola y no para y haces esa distancia, ¿no? Mira, Javier Ranz, el Cádiz de Sebas, que ya fue protagonista el otro día. Ahora te pregunta que elijas entre el doble de los Juegos Europeos con Scott o el Rolex Trophy. Qué cabrón, tío. Qué pregunta. Es difícil. Una es por equipos y otra es individual. Pero las dos son muy especiales, ¿no? La primera, el Rolex, es la primera internacional. Además es un torneo que me gusta muchísimo, con un buen premio como regalo. Y la verdad que son las dos especiales, ¿no? Sería muy difícil elegir. Hombre, ganar una medalla de oro para tu país, escuchar el himno después de ganar, todo eso, la verdad que lo hizo un poquito más especial que de repente ganar en el Challenge y es un torneo más, ¿no? Al final para el Challenge, pero en cambio en los Juegos Europeos pues es distinto, ¿no? Ganar una medalla de Europa a tu país. Yo creo que para mí fue un momento muy especial y en el que estuve muy orgulloso. Antes hablabas de Leopard Creek, del tema de los cocodrilos y tal. Yo quiero saber, anécdota así curiosa que hayas tenido y divertida, si es con cocodrilos y eso, bien, pero que suele ser bastante recurrente en esos campos. O si no, la más graciosa, la que cuentas siempre, que hayas vivido en algún campo. En un campo de golf. En Leopard Creek tuve una curiosa con mi caddie que, claro, yo hasta ese día aprendí lo que era una mamba negra. Una mamba negra es una serpiente que como te pique, estás muerto. Entonces, o estás muy jodido si te picas. Entonces, me acuerdo el primer día de torneo, llegué al hoyo 7, al hoyo 8 y la tiré a la izquierda, al bosque. Yo llegué allí, yo a un caddie negrito de allí, de Sudáfrica, y me metí corriendo en el bosque a buscarle. Vi que mi caddie se había quedado en la calle. Y digo, ¿este cabrón? ¿Que no me ayuda? Le dije, vente para acá, coño. Ayúdame a buscar la pelota, tío, que tenemos 5 minutos. Y el tío me miró así todo serio y me dijo, Black Mamba, Black Mamba, Black Mamba. Y yo, ¿cómo que Black Mamba? Que haya ahí Black Mamba y yo no quiero parar. Y como entras igual no sales. Y yo dije, vámonos de aquí. Y salí de puntillas ahí. Y justo tuve la suerte de que saliendo me encontré la pelota. Le dije, dame un hierro corriendo y la tiro para calle. Bueno, hasta aquí. Y la tiré para la calle. La verdad que en Sudáfrica puedes tener situaciones muy… o en países donde puedes tener situaciones muy divertidas. Hace poco, en el segundo torneo este que estaba contando del Dimension Data, me alquilé una casa por Airbnb con Emilio Cuartero y nuestros caddies. Y a mí probablemente Cádiz, Manolo Barrio Nuevo, le tocó la peor habitación porque nada más entrar en la habitación se encontró con un escorpión. Y el pobre no le picó de milagro. O sea que se liberó de una buena. Y estuvimos acojonados todas las semanas, mirando los zapatos, limpiando la cama, mirando de abajo. Hubo un día que también entrando en casa a Manolo, al pobre, le pasó de todo. Se le cayó una pedazo de araña en el hombro y luego la matamos y era enorme, pero enorme. O sea, una araña impresionante. Y luego, pasados unos días, matamos otro escorpión en la cocina. O sea que, la verdad que… No te aburres, no te aburres. Escribíamos a la dueña de la casa y le decíamos, oye, tronca, que es que tienes escorpiones en tu casa, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿No la limpias o qué? Y la tía nos dijo, no, en esta época es muy normal. Y yo, normal una leche, ¿sabes? O sea, yo creo que es la típica casa de estas de verano que la tienen para alquilar y llevaban tiempo sin estar ahí. Y por lo menos salimos vivos y no tuvimos ningún percance serio porque eso te pica y tienes como, no sé, leímos como una hora, una hora y media para ponerte algo porque si no, no la puedes palmar. Ana Urchegui te pregunta que… Bueno, más que te pregunta, te obliga casi a que cuentes cuándo perdiste contra ella y contra Marta. Qué cabrón. Es que, a ver, ella no se da cuenta que yo soy un caballero. Caballero, claro. Y me dejo ganar a las mujeres. Entonces, lo hice muy bien, ¿sabes? Las llevé hasta el final y en el último hoyo pues me dejé ganar, ¿sabes? Para que salieran de allí contentas. Eso lo entenderán y seguro. Además te lo dije. Borja Ros 9 te dice que ¿qué recuerdos tienes de los interterritoriales junior? Esos eran la leche, ¿no? Con todo el equipo de la Federación de Madrid, lo que llamamos la mítica runner. Vamos, era una semana que jugabas todo el año los infantiles y cadetes para clasificarte para… Bueno, infantiles cadetes o los juniors para clasificarte para jugar la runner. Era mítiquísimo, ¿sabes? Jugando contra todo matchplay. Bueno, los dos primeros días es medal y luego ya es matchplay y era muy divertido. El último día la cena que se montaba ahí con la Federación era muy peligrosa también. Muy divertido, muy divertido. Jaime Santamaría, ¿qué le recomendarías a un amateur con jips en el approach? Uf, eso es muy complicado. Eso le diría que se fuese a la playa dos meses y que deje el gol un tiempo. Porque yo creo que ahí es cuando la mente necesita desconectar. Si no es profesional, que desconecte un tiempecito y se lo tome con calma porque es que los jips… La verdad que yo tuve una vez lo que se podría decir un poquito jips de bánker y es una situación vergonzosa. Es dramática. Yo me acuerdo una vez en un Open de Sicilia, el 18, estando en el bánker. Estaba en la parte derecha del bánker y la bandera tenía justo pasado el bánker. Era una sacada cuesta abajo y tenía toda la grada detrás. Y ya era viernes, ya sabía que iba a fallar el corte. Fíjate, o sea, no tenía ningún tipo de presión. O sea, me daba igual el golpe. Y dije, pues venga, ya como voy a fallar el corte, me voy a lucir aquí, ¿sabes? Ya me da igual los jips y tal. Me voy a soltar y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y me acuerdo que me entré un jip. Pecé un filazo por encima de las gradas. Tenías que ver a la gente haciendo así, mirando la ola. Y yo me acuerdo que me tuve que pasar por el túnel, por debajo de las gradas, irme a pegar el otro golpe que llegó a aterrizar en la calle del 9. Entonces tuve que llegar allí y saludar a otros profesionales que estaban jugando el hoyo y decirme, oye, Pedro, ¿qué cojones haces aquí? Es que he pegado un filazo desde el bánker y tal. Y los jips al final es cuando... Yo creo que el proceso de un jip empieza cuando empiezas a coger desconfianza con un golpe. No sabes por qué estás teniendo ese problema y se convierte ya en un problema mental. Yo creo que un jip empieza con un problema técnico y acaba en un problema mental muy gordo. Entonces yo creo que la mejor manera de atacar ese problema es ver si tienes algún problema técnico y luego trabajar mucho el coco para quitarte ese problema, ¿no? Pero yo creo que toda raíz de un jip normalmente viene porque llevas un tiempo desconfiado con ese tipo de golpe. Juan, te pregunta que ¿cuál es el mejor golpe de tu vida bajo presión? Pues ahí se me ocurren dos golpes. Me acuerdo un golpe... Bueno, es que es difícil escoger uno, pero me acuerdo un golpe que pegué en el campo de Oman, que era el último día de la final del challenge, que es cuando conseguí la tarjeta. Porque yo no tenía... Estaba en el 18, iba a menos dos y yo no sabía qué pasaba. Entonces, sí sabía, veía la clasificación y veía mucha gente que no estaba metida entre los 15 primeros, que iba segundo, tercero. Entonces, sí iba un poco nervioso porque no sabía cómo estaba la situación, ¿no? Entonces, yo pensé que haciendo un doble bogey o un triple bogey, pues igual me quedaba fuera de los 15 primeros. Y me acuerdo que tiré el hoyo 18 del... de Al Mouk, de Oman, es un poco con todo agua por la derecha, hasta el green, del tía green, y hay un bánker en la calle de salida a la izquierda. Y me acuerdo que tiré el drive al bánker, la bandera estaba al fondo, a la izquierda, tenía todo el viento del mar fuertísimo y pegué un hierro 7 que la dejé dada. Yo creo que ese golpe... Con toda la situación que había detrás es muy... Me acuerdo bastante como para decir que es de los más difíciles que he pegado. Luego hay otro que siempre le doy mucho valor, es el hierro 9 que pega en la final de la medalla de oro con Scott, que estaban ya los islandeses, estaban ya a 30, 40 metros de green. Nosotros estábamos como a 120, 130 metros. El hoyo 18 de Glen Eagles, el green, es un diablo que te cagas. Es como un flan muy estrechito, está duro, es muy rápido y la bandera estaba corta. Y si no la botas ahí en dos metros, te vas abajo y el aprocho luego es casi infumable. Entonces me acuerdo yo que pegué un hierro muy bueno, un hierro 9 muy bueno lloviendo a dos metros. Y la verdad que ahí me quité un peso encima muy gordo, ¿no? Porque veníamos de ganar cuatro arriba a falta de cuatro y llegamos hasta el 18 y los nervios estaban ahí a flor de piel. Y la verdad que se me acuerdo mucho también. Anne te dice que ¿cuál es tu mayor sueño en el golf? ¿Mi mayor sueño? Hombre, a mí me gustaría ganar en el circuito grande y demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Creo que tengo un nivel para hacerlo y seguiré trabajando para volver al Tour. Y ¿por qué no el día de mañana ganar allí? Y bueno, no sé dónde está mi límite, pero por lo menos descubrir cuál es mi límite como profesional de golf, que creo que no me ha acercado todavía ni de cerca, vamos. ¿Cuál es el jugador que más te ha impactado con el que hayas jugado o entrenado? Pues, hombre, con el que haya entrenado, Sergio. Sergio, la calidad de bola que tiene para pegar golpes y para hacer todo es impresionante, ¿no? Y cómo empala la bola, cómo… Es una sensación muy… Es impresionante. Cuando le ves y lo ves en directo es que es increíble. Y luego, otro jugador que me ha sorprendido muchísimo y que yo creo que… Bueno, que es un súper conocido es Colsaerts. Nicolás Colsaerts es un jugador con una calidad tremenda. Yo creo que no está más arriba porque seguramente no es un jugador que sea muy fino pateando, pero la calidad que tiene Colsaerts es increíble. Y me acuerdo que juegue con él un Madrid Masters el último día en el M-Zin y que ahí es justo cuando él estaba empezando a jugar muy, muy, muy bien y luego se clasificó para la Raiders. Y yo creo, por decir a alguien que no sea conocido o que no sea, vamos, internacionalmente conocido, yo creo que… Scott. No, estaba diciendo que Scott Fernández. Sí. Bueno, yo creo que ahora le está costando, pero es un jugador con una calidad y un suinazo tremendo y seguro que el día de mañana nos dará muchas alegrías porque es un pedazo de jugador. Mira, otra pregunta curiosa es… ¿Mejor amateur con el que has jugado y no ha triunfado como profesional? Pues yo me acuerdo de Marius Thorpe. Marius Thorpe era un noruego que… Con el que jugué varios torneos, ganó un campeonato de Europa amateur absoluto. Sin duda. Vamos, es un jugador… Era un jugador de amateur que era buenísimo. Estaba en todos los equipos de Europa, ganaba torneos internacionales, se pasó a profesional y… Y dijo que… Bueno, no sé ni si se llegó a pasar profesional, yo creo que sí, pero yo creo que simplemente pues no le llenaba la vida de profesional y no le gustaba y perdió completamente la motivación y dejó el gol por completo. Vale, mira, Pablo Martín, que lo tenemos aquí comentando mucho y dando mucho juego, te preguntaba que… Tendrías que hacer un directo con él algún día, nos lo vamos a pasar. Sí, 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 no, va a tocar, va a tocar, lo va a pasar también por aquí. No es madrileño, pero vamos, le nacionalizamos en el momento, o sea… Sí, como si lo fuera, yo creo que vamos, la operación va a ganar muchos admiradores con Pablito. Sí, sí, sí. La pena es eso, que no podamos hacer a tres en Instagram, si no le metíamos ahora mismo, pero vamos, con sus comentarios ahora mismo nos está dando mucha vida. Te preguntaba que en qué porcentaje crees que has llegado a estar de tu máximo potencial, o que estás, o que has alcanzado incluso. Es difícil decirlo, pero yo creo que por H o por B, pues no he conseguido todavía llegar a donde yo creo que puedo llegar y básicamente, pues no sé, es que no sabría decirte un porcentaje, pero creo que soy un jugador con nivel de sobra para estar asiduamente en el circuito europeo y con tener opciones de ganar torneos. Entonces, pues ese creo que es el nivel que yo puedo sacar de mi golf, ¿no? Y el que espero que tarde o temprano llegue ahí. Entonces, no sé qué porcentaje te diría, pero eso es lo que yo espero de mí. Esperemos que bajo, por lo menos que el porcentaje sea bajo para tener mucho margen por arriba. Sí, sí, hombre. Si tengo que decir algo, hombre, no voy a decir un 90%, pero no sé, te diría a lo mejor un, yo qué sé, un 40. Vale. Vale, venga, perfecto. Nos quedamos. Y ya Pablo se queda con el dato. Juan te hace tres preguntas en una. Una, ¿cuál es tu rutina pretorneo? Bueno, pues, hombre, normalmente con el paso del tiempo he aprendido que si llego muchísimo antes, o sea, si llego el lunes por la mañana y empiezo a entrenar como un loco, no es una cosa que me vaya bien. O sea, prefiero estar, prefiero llegar el martes por la mañana, entrenar un poquito ese día, pegar unas bolas por nueve hoyos. O sea, no soy un jugador que me encante entrenar muchísimo antes del torneo porque luego los torneos se hacen largos y prefiero estar, prefiero llegar con ganas al jueves, ¿sabes? Entonces, lo que hay que hacer, hombre, es ver el campo sin duda, jugarse 18 hoyos o nueve y andarse en los otros, pegar unas bolitas, hacer un repaso un poco de tu juego entero, juego corto, pad, dar unas bolas. Pero, vamos, yo he habido torneos en los que ni siquiera he jugado un hoyo y lo he hecho muy bien. Entonces, he ido con el blaster y el pad, aparte con los libritos que tenemos hoy en día, que es que está todo medido, ves en cada hoyo pues una foto del hoyo con la perspectiva, vamos, o sea, con el librito es casi hasta suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que es básico pues ir con el pad y el approach para ver cómo está el rad, para ver cómo está el green, cómo responde el green cuando aprochas, cuando responde el green cuando pegas un golpe, ver cómo es la, quedarte con la sensación de la velocidad de los green. Para mí eso es sin duda básico. Vale, luego te dice que dónde te gustaría que se jugara el próximo Open de España, que bueno, que ya sabemos que está por cinco años en el club de campo, pero si no es en el club de campo, ¿qué campo te gustaría? Hombre, que se juegue en Madrid a mí me encanta porque es mi casa y además el club de campo está a 400 metros de mi casa. Y me encanta que se juegue en Madrid, hombre, me encantaría que se jugara alguna vez en mi club, pero eso lo veo, misión imposible, vamos, ni Tom Cruise no salva de esa, pero yo creo que me gustaría mucho que se jugara en Sotobrande. Sotobrande creo que es un campo que internacionalmente se conoce, pero no se conoce de verdad. Yo creo que si el Tour Europeo consiguiera llevar un Open de España a Sotobrande o un torneo del Tour Europeo a Sotobrande, la gente se quedaría, los profesionales se quedarían flipados de lo que es Sotobrande, ¿no? Y yo creo que es un campo que a mí me vendría muy bien. Entonces, pues también me gusta que se juega ahí y además suelo entrenar ahí en verano, alguna vez voy en invierno con mi equipo de trabajo y la verdad que para mí es top 3 en España sin duda. Diego, te pide que cuentes tu victoria en el Internacional de Italia Amateur. ¿Qué cuente tu victoria en el Internacional de Italia Amateur? Pues es, gané a Gary Westerholm, que es, no sé si le conocéis, pero Gary Westerholm era como el Tiger Amateur, pues ganó dos British Amateur, ha jugado en Augusto dos veces, ganó a Tiger en una Walker Cup en suelo americano, era un ídolo para, bueno, ahora es profesional y juega el Senior Tour, se pasó a profesional creo que con 50 años, pero bueno, ha pasado toda su vida Amateur jugando como todo tipo de torneos internacionales de europeos, jugando con el equipo europeo, vamos, si os miráis su bagaje internacional como Amateur es yo creo que de los mejores que hay del mundo y la verdad que me acuerdo cuando me tocó en la final, que habíamos jugado previamente con el equipo nacional, un match España-Italia, y me acuerdo que cuando me pasé a la final todos mis compañeros me hicieron la, ¿sabes? Sí, de uf, uf, vaya bicho. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Sí, se santiguaron. Que Dios te pille confesado, Pedro, me dijeron. Y yo les dije, ah, sí, pues los vais a cagar, les voy a ganar, coño. Y le gané, y la verdad que fue un tío súper elegante. Sí que es verdad que cuando juegas con él es muy pillo, ¿sabes? De repente vas a arreglar un pique y te dice, ¿eso es un pique? ¿Estás arreglando un pique? ¿Sabes? Es un tío muy pillo, pero una vez terminas, le das la mano y ganas, es un caballero, es elegante. O sea, me acuerdo cuando estábamos a la entrega de premios, me invitó a un champán, me dio la enhorabuena, empezó a hablar conmigo, me dijo cuáles eran mis planes. O sea, era un tío muy educado y muy agradable de estar con él. La última de Juan, que no te la he dicho antes, es si te hubiera gustado ir a Estados Unidos. Hombre, mi experiencia como amateur ha sido pésima, porque la verdad que cuando fui a Arizona no me gustó mucho. O sea, me encantó toda la experiencia de jugar torneos por allí y al final es el torneo, o sea, el circuito amateur yo creo que por ahí, la liga universitaria estadounidense, pero bueno, en mi equipo la verdad es que no teníamos muy buen ambiente, normalmente. Un equipo de universidad son ocho jugadores y nuestro equipo era 20, nos peleábamos entre nosotros, había muchas guerras ahí internas y además el coach nuestro pues estaba un poco colgado, la verdad. Llevaba ya como 30 o 40 años en el puesto, era ya vigente y yo creo que estaba en las últimas. Pero vamos, fue entrenador de Anika Sorenstam, de Lorena Ochoa, de Jim Furyk, Rory Sabatini. Así que, pero vamos, yo creo que tomé una decisión muy buena porque al año siguiente, de los cinco titulares que solíamos jugar en el equipo, cuatro se fueron a otro sitio. O sea que, por un lado me alegré como diciendo, no soy yo el único que tiene un problema, ¿no? Había más jugadores que tomaron la misma decisión que yo y que se marcharon y fue una pena, ¿no? Porque, pero bueno, en realidad tuve un poco de mala suerte porque yo inicialmente no iba a ir a Arizona, iba a ir a Louisiana State University, a Baton Rouge, que está al lado de Nueva Orleans en Louisiana y ya había ido a visitar mi equipo, mi entrenador, mis profesores, toda la parafernalia que tenía allí y justo llegó el huracán Katrina y me quedé sin universidad. Entonces me tuve que buscar una universidad deprisa y corriendo y al final recalé en Arizona sin saber dónde iba, ¿no? Ni la visité, ni conocía a nadie y solo tenía allí a Adriana Swank que jugaba en el equipo de chicas y acabó yéndose también. O sea, estuvo un año y medio o dos, o sea que la verdad es que tuve mala suerte en ese sentido. Bárbara te pregunta que ¿qué estudiaste? Pues estudié, bueno, realmente en Estados Unidos allí estudié poco. Sí, la verdad es que eso suele ser un factor común entre muchos de los que se van que alguno yo creo que termina la carrera y no sabe ni dónde estaría y hice las clases, pero... Me dediqué a... Allí los dos primeros años coges clases que son comunes para todos, o sea, coges ciencias naturales, cogí hasta clases de teatro, ¿no? O sea, cogí clases de todo tipo y realmente no había que estudiar mucho, solo cometí el error de coger filosofía que no me enteré ni... Vamos, de nada, absolutamente de nada. Es curiosa. Y la suspendí, hasta cogí español, ¿sabes? O sea, imagínate lo que estudié. O sea, que estudiar, estudiar poco. Y luego, cuando dejé Arizona, estuve dos años más estudiando en Madrid empresariales y después de dos años no estaba aprendiendo mucho y yo lo que quería era pasarme a profesional y la verdad que no me tembló mucho el pulso a la hora de dejar la carrera y pasar a profesional y es algo que miro atrás y la verdad es que no me arrepiento. ¿Quién es tu ídolo golfístico? Mi ídolo golfístico es Sergio, sin duda. Sergio es el jugador por el que siempre... Cuando enciendo la tele para ver golf es porque está jugando Sergio. O él o está jugando Tiger. Entonces, obviamente Tiger también, ¿no? Pero siempre que sintonizo el Movistar Golf es porque está jugando Sergio. Y si no juega Sergio, la verdad es que el torneo me da igual. Antes nos preguntaban, de hecho, que para cuándo te vas a animar a comentar un torneo en la tele, en Movistar. Joder, pues me encantaría. La verdad que el año pasado me propusieron hacer el Checkmasters y el Open de Suecia, pero claro, yo los jugaba. Y yo les dije, joder, no me creas. Era complicado. Le dije a... ¿Cómo se llama? Joder, siempre se me olvida el nombre. Bueno, una chica de Movistar. María. María, sí. No fue María. ¿Quién era? Era otra. María o Cristina. Cristina, Cristina. Me dijo Cristina que si quería comentar esos dos. Le dije, hombre, Cristina, me voy a retirar antes de tiempo. Hombre, te podrían dar un micrófono ahora que está de moda, que te pongan un micrófono y te lo vas jugando. Pero sí, es algo que me gustaría hacer. Sé que, por ejemplo, Gonzalo ya lo ha hecho, lo va a hacer, va a retransmitir. Sí, lo va a hacer, porque ya ha tenido un debut un poco... Pero bueno, va a retransmitir la Raider, va a retransmitir, creo que el Masters de Augusta, que parece ser que se va a jugar a principios de octubre. Y bueno, a mí es algo que me encantaría, ¿no? Ver los toros desde la grada es a veces mucho más agradable. Pero bueno, para mí lo importante ahora es competir. Y si algún día me quieren dar la opción y me cuadra, pues yo lo haré. Vamos, me encantaría. Muy ilusionado hacerlo. Te he preguntado por tu ídolo golfístico y ahora te pregunto por fuera del golf. ¿Quién es tu ídolo? Rafa Nadal. Rafa Nadal, sin duda. O sea, yo creo que es el ídolo de todo español ahora mismo. Es un símbolo tremendo para de fuerza, garra, lucha, superación. Es un tío, vamos, un ejemplo a seguir en todos los aspectos de la vida, ¿no? De persistencia, de... Es que lo tiene todo, Rafa. Educado, buen ejemplo para todo. Ayuda a los demás cuando hay problemas. Es un tío para mí diez. ¿Has jugado con él alguna vez, algo? He jugado el Rafa Nadal contra Lazabal, que es un program que organizan en Pula. Que lo organizaban Nadal y Lazabal hasta hace nada. Y estuve con él y tuve la suerte de hablar con él un poco. Pero no he llegado a jugar con él. Pero vamos, creo que por lo que me han dicho, que tiene una garra tremenda. Que patea como los chorros del loro y que tiene un swing penoso. Pero al final este deporte es... Al final este deporte es dime cuántas, no me digas cómo. Claro, exacto. Eso lo tiene Nadal, vamos, de pay a pay seguro. Mira, Gonzalo te pregunta que si usas alguna aplicación de golf. ¿Para ver el swing y tal? Sí, o sea, bueno, no sabemos muy bien. Nos ha preguntado que qué aplicaciones de golf usas y si recomiendas alguna. Pues la verdad es que no soy nada de verme el swing. No me gusta nada. No soy mucho de... O sea, de repente, si estoy pegándole muy bien, me suelo grabar para ver qué swing estoy haciendo. Entonces, para quedarme yo con esas sensaciones y grabarlas en un vídeo. Entonces, si hay algún momento que yo estoy, por ejemplo, jugando mal, entonces también me grabo para compararlo con el momento en el que estaba jugando muy bien. Y entonces veo los dos vídeos y digo, mira, aquí estaba subiendo un poquito más por dentro, aquí estaba subiendo más en línea, aquí me cruzaba un poquito de arriba, ¿sabes? Entonces, no soy de tener aplicaciones de vídeos. Y es algo que, además, nuestros entrenadores nos dicen que evitemos en semana de torneo. Bueno, pues mira, eso está bien saberlo. Vicente Blas, ¿qué te decía? Que a él, cuando anunciamos la entrevista, que a él lo único que quería saber era qué tiene que hacer para pegarle al directo como tú. Bueno, lo he dicho antes. Yo, fíjate, de amateur no era un jugador que destacara por pegarle muy largo. Es más, yo le pegaba como los demás, como la media. Y eso hay dos razones. O pegué el estirón tarde o sí que es verdad que una vez me pasé a profesional y empecé a entrenar muy bien la preparación física. Hice mucha pierna, mucho culo, mucho abdominal, potencia de piernas y fui ganando mucha velocidad de swing y gané mucha distancia. O sea que yo creo que, obviamente, hay un porcentaje de genética, seguro, de que soy muy alto, de que pongo el palo muy arriba, y entonces genero mucha más velocidad, pero también hay un porcentaje que se puede ganar, ¿no? Que es a través de trabajo y de trabajo físico, ¿no? Seguramente, pues yo tengo más actitudes físicas para pegarle fuerte, ¿no? Pero todo el mundo puede generar más velocidad a base de trabajo. Antes te he preguntado por el mejor tiro que has pegado bajo presión, pero sin estar bajo presión, dentro de que en los torneos siempre está con mucha presión, ¿cuál es el mejor tiro que recuerdas que has pegado en tu vida? Pues mira, te voy a contar una anécdota que es muy graciosa, que no tiene nada que ver con competir ni estar jugando en un campo serio. Fue una vez que estaba en casa de Severiano Ballesteros con Javi, que nos llevamos muy bien, es muy amigo de mi hermana también y son íntimos, y bueno, estaban ahí organizando una rider en unos pares tres que tiene en su casa en Pedreña, y el hoyo uno es injugable, o sea, tiene el green completamente cuesta abajo, tiene un bánker justo delante y agua detrás, con lo cual siempre bota y se va al agua o es muy imposible dejarla en el green. Y yo me acuerdo que llegué allí la primera vez y le dije a Javi, oye, ¿qué te parece? El primer golpe que pego hago yo en uno en el par tres de tu casa. Y me dijo, déjate de chulerías, tal, que es imposible el hoyo uno, tal, no sé qué, y cogí un blaster, cualquiera que había por ahí, le dije, mira esto por tu padre, y tal, y cogí el blaster, pum, y me quedé con todo el mundo del que estaba ahí, eso fue la leche. ¿Y el peor golpe que recuerdas que has pegado en tu vida? No, lo he contado antes, el filazo ese por encima. El filazo, ¿no? Uf, eso fue tierra tragamente. Esto, vamos, necesitaba ahí todo tipo de gorras y paraguas y alfombrillas para que no me viesen la cara, o sea, fue, vamos, o sea, para mí ese momento fue, vamos, yo creo que gracias a ese golpe empeoré mis jeeps. Empeoré mis jeeps completamente de bánker, o sea, estuve, me acuerdo que estuve un par de años con unos jeeps de bánker tremendos. Me acuerdo uno también en un Open de España en Sevilla, me iba jugando muy bien el último día, iba como dos o tres bajo, y llegué al hoyo 18 el domingo, estaba la bandera a la izquierda en el Real Club de Gol de Sevilla, que tienes justo agua delante, y me fui al bánker de atrás, con todas las gradas ahí detrás, uf, y tú estás en el bánker y estás ahí escuchando, ¿no?, a la gente, no sé qué, tú estás ahí, y yo estaba en unos jeeps diciendo, a ver, a ver, por Dios, a ver qué va a pasar con esto. Me temblaban hasta las canillas, porque no sabía qué hacer en esas situaciones de bánker, o sea, estaba completamente perdido. Y a veces es surrealista, ¿no?, que dices, como un profesional puede perderse en un golpe tan básico, ¿no?, que es pegarle a la arena y que salgas, ¿no? Y pues sí, pues yo estaba perdidísimo, no sabía qué hacer con el bánker en esos momentos, y me acuerdo que pegué un filazo, que casi llego a la calle, o sea, casi me paso el lago entero, que tiene a lo mejor, no sé, 90 metros, o sea, pegué, vamos, y me acuerdo la gente todo diciendo, wow, 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 o sea, escogeando ahí ya todo el pedazo, con lo cual yo me tuve que ir a dropar al otro lado, ¿sabes?, a los 90 metros, pegar otro blaster y decir, por favor, déjala en green, porque si me voy al bánker otra vez, me va a pasar lo mismo. Está jugando al agua. O sea que... Pero bueno, los tiempos ya pasaron, gracias a Dios. Por aquí están preguntando por la historia de Rodrigo. ¿Qué es la historia de Rodrigo? No te sabes la rima de Rodrigo, macho. Paso palabra. Paso palabra, paso palabra. Vale, vale, perfecto. Te la han colado, te la han colado. Vale, vale, perfecto. Me la apunto, me la apunto. ¿Alguna vez me tendrían que colar, coño? Te la cuento en privado, no te preocupes. Vale. Antes que decías lo de que necesitabas gorras y tal para taparte, siempre juegas con visera. Es manía desde amateur, es por no... O sea, nunca has jugado con gorra, es por coquetería, por... Yo qué sé. He jugado con gorra hasta hace 5 o 6 años que empecé a jugar con visera porque consideraba que me quedaba mejor la visera. Me gusta más la visera, es como más clásica. A mí me gusta mucho lo antiguo y la visera antigua, pues siempre me ha gustado mucho el típico golfista americano con su visera, con su niki de manga larga que le llega hasta el codo. Esa vestimenta que tenía antes me mola muchísimo y me gusta, como te digo, en todos los aspectos de la vida. Me gustan las cosas antiguas y la visera clásica de golf, la verdad que me parece top para jugar con ella y me gusta mucho. Anet, te pedía que eligieras un compañero de Forson para jugar una Raider. ¿Compañero de Forson? Ella ha dicho que no vas a decir Sergio, pero... ¡Uf! Hombre, Sergio sería la leche. Pero bueno, es que, claro, tendría que decir Sergio porque es como mi ídolo, ¿no? Pero por decir algún compañero actual, pues me encantaría jugar con algún amigo con el que he competido siempre de amateur y de pequeño, ¿no? Tipo Nacho Elvira o el mismo Jorge Campillo, uno de estos, ¿no? Con los que ya además he jugado muchas veces ese tipo de... Con Campi he jugado en una Raider amateur en la Palmer Cup en Estados Unidos, aunque nos dieron por todos los lados, pero bueno. Pero sí, tipo gente con el que he sido siempre mi amigo y que, ¿por qué no el día de mañana? Pues nunca se sabe. Decías que has jugado una Raider Junior con Campi. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como amateur? Mejor recuerdo como amateur. Yo creo que fue el primer torneo internacional que gané. Fue un Internacional Junior que gané en Alicante. Eso fue como demostrarme a mí mismo que podía ganar torneos internacionales, ¿no? Me acuerdo una época en amateur que yo estaba obsesionado con entrar en el equipo nacional, con ganar torneos internacionales. Yo creo que eso fue un poco la... Derribar la puerta, ¿no? Y demostrarme que podía. Lo demostré tanto que la semana siguiente gané el Internacional de Italia. O sea que fueron dos semanas... Yo creo que esas dos semanas fueron mi momento más dulce, ¿no? Y luego la Villarriz Cup, que me encantaba. Es mi torneo... Era mi torneo preferido de amateur. Es un torneo que es donde veraneaba yo siempre. Que Villarriz es súper divertido. Además, bueno, pues era el típico torneo que te ibas a salir por la noche. Jugabas un poquito... Pero pasabas muy bien con todos tus amigos. Y habías con el equipo nacional. Villarriz es súper divertido en verano. No.